...de información, recuerdan el caso, el accidente grave de tránsito que se produjo en plena ruta en donde fallecían dos personas, una pareja sentimental, marido y mujer. Ahora se ve un nuevo video en donde se reconoce al hombre amenazando de muerte a la mujer. Entonces se teje la hipótesis de que este habría sido una maniobra imprudente, pero adrede que ocasionó el accidente. En dos años voy a salir, en seis meses voy a salir, voy a ir exclusivamente por los expertos en mi vocación. Y si supuestamente vos te mostras como la santa, y si crees que te van a arreglar por tu hija, yo por mi hija. Y si vos queres seguir macanejando, macanejame. Si vos queres seguir macanejando y quieres seguir provocando, no hay ningún problema. Seguir más fogeando, ¿entendés? Seguir más fogeando, no hay ningún problema. Máximo viajame dos años, dos años. Eso sí. Después, si te quedas acá, aguanta. Apera tú, me esconde para el neve. Estas fueron las palabras de Fabio Mendoza días antes del trágico accidente en el kilómetro 11 de la Ruta 5, zona de Concepción, el pasado 28 de agosto. En el percance falleció el hombre y su expareja Cintia Silva. La hipótesis de los investigadores y familiares apunta a que en su carácter de conductor, Mendoza realizó una maniobra suicida. El video muestra cómo durante una noche el hombre fue hasta la casa de la mujer y sus dos pequeñas, para amenazarla de forma contundente. Mirame, mirame a mí. Dos años voy a estar ahí. Alá, en realidad. Dos años voy a estar. ¿Por qué? Voy a venir por vos, ¿entendés? Voy a quemarte y guía a vos, ¿entendés? A mi hija, ¿ves? A mi hija son mi ponderación. Mis hijas son lo mejor que hay. Si vos no te querés comportar como madre de mis hijas, problema tuyo, Germia Querida. Mis hijas, mirad en la voz cómo está. ¿Le está firmando a mi hija? Sí. ¿Le está firmando a mi hija? Le estoy firmando. No, no, vos no estás firmando a mi hija. Vos me estás firmando a mi. Sí, ya dijiste todo. Sí. Vos me estás firmando a mi. Sobre Fabio Mendoza pesaba una orden judicial de exclusión del hogar, porque sometía constantemente a su mujer a violencia doméstica. Por esto, en un primer momento, se manejó la posibilidad de que la mañana del accidente, el hombre ya había asesinado a la mujer y posteriormente había salido con el cuerpo en el automóvil. Esta versión fue desmentida por el equipo forense. Desde lo que nosotros recibimos la información es que a las cuatro de la mañana había ya violencias familiares por medio. Pero repito, la causa de muerte de esta persona es traumatismo que había encefálico producido en ese accidente. El accidente ocurrió a las ocho y media. Y si a las cuatro de la mañana fallecía esa persona, debía tener signos muy evidentes, cambios físicos y químicos que no iba a pasar por alto. Eso es categórico. Por eso es que descartamos. Aparte, no encontramos ninguna lesión mortal fuera de las producidas en el accidente. En otro momento del material audiovisual, el hombre obliga a la mujer a grabar a las niñas que estaban presentes. No, no, vos no estás firmando a mi hija. No, no estás firmando a mi. La mano otra ahí. Ahí está. No, vos no estás firmando a mi. Firmando a las dos detrás. Mira. No estoy firmando a mi. No importa la hora que sea. Nadie va a comer. Nadie va a comer. Nadie va a comer. Nosotros no nos esperamos, no nos esperamos hacer un desenlace, es una situación familiar. En la tragedia también falleció Marino López, conductor de una camioneta que fue impactada por el vehículo de la pareja. Según indicaron forenses, las tres personas fallecieron por traumatismo cráneo encefálico y se descartó que la mujer haya sido víctima de abuso sexual horas antes.